El IBEX ha perdido los 7.600 puntos en una jornada muy marcada por la volatilidad. A pesar de que las caídas han sido las grandes protagonistas durante casi toda la sesión, ha habido un momento en el que ha llegado a subir cerca de un 1%. Esto ha sido después de que Lagarta haya anunciado que el BCE va a llevar a cabo más compras de emergencia de las que esperaba en un primer momento. La volatilidad no solo está afectando a las plazas europeas. En Wall Street está viendo de todo. Al cierre del mercado europeo se ha girado a la baja después de que el Nasdaq 100 haya registrado un nuevo máximo histórico. En este país se ha vuelto a conocer un nuevo dato de empleo. Las últimas cifras muestran que el coronavirus ha destruido 1,87 millones de empleos. Aunque los expertos se permiten ser algo optimistas y creen que lo peor para el mercado laboral ya ha pasado.